2, 1 Mira, quiere que empiece yo, o sea que al final no voy a ser el campeón Mira, déjame que te insista, tú nunca te has merecido ser el finalista Mira, como la gente me reclama, sabes que al final yo voy a ser el que te gana Mira, dice, esto es la final y por eso mismo yo voy a ganar Tiempo, uno, tiempo Mira, yo soy el ganador y tú eres el campeón, eso no te dice que eres un campeón No te dice que eres el mejor en la improvisación Me dice que yo no me merezco llegar aquí, lo dice el que me he quedado copiando Me dice el que me he quedado copiando, soy el que sabe que ahora mismo le estoy ganando Me he trabado un poco, ya lo sé, pero yo por lo menos sé que no voy a perder Última, última, última Yo ahora mismo me he trabado, yo me he trabado y tú dices que yo aquí no me merezco haber mirado Me lo dice tú, el que para llegar hasta aquí contra aquí es una que se había copiado Tres, dos, uno, tiempo Mira, yo no sé ni rapear, pero sé que seguro la victoria yo la voy a conseguir Yo voy a ganar, no soy nada Yo voy a pisotear, soy la hormiga Uy, que sí, acabo de pisotear, no servís para nada Yo voy a ganar Bien, bien, bien Yo lo conseguiré, aunque no sepa ni timar Aquí viene la única niña que va a ganar Porque el feminismo siempre ganará Tres, dos, uno, tiempo Ya ni los ojos puedo mirar, ay por qué fácil es, miedo me dais, chaval Ya, ya, vale Vale, ojo porque yo ahora mismo me he hecho un poco nervioso y me tengo que relajar Pero aunque estoy nervioso, a los dos puntos puedo ganar Mira, si yo te hice a reciclar con mi defecto, alquilo ponerte nervioso con noventa que ver dos Gracias por ver el video